Para conseguir los tres puntos, ¿qué tal? Buenas tardes, una pena porque el equipo trabajó mucho y yo creo que hicimos las cosas bien. En la segunda parte tuvimos 10 minutos ahí malos porque nos apretaron bastante. Es verdad que ellos están más necesitados que nosotros y apretaron muchísimo. Pero el equipo jugó bien, dio la cara y creo que nos hubiéramos merecido la victoria. ¿Qué ha faltado para conseguir esos tres puntos al final? Pues intentar aguantar el resultado. 0-1, ganando fue una pena recibir ese gol. Luego creo que metimos otro gol, no sé si es legal o no es legal, pero habrá que verlo. Pero bueno, como he dicho antes, el equipo ha dado la cara, hemos trabajado bien y nos llevamos un puntito que nos va a ayudar mucho. A nivel personal, por lo menos, ¿te has quitado esas pinitas? ¿Has marcado tu primer gol oficial con el Depor? Lo necesitaba. Espero que a partir de ahora pueda jugar mejor, pueda soltarme más. Porque cuando llevas tantos minutos y no llevas gol, la verdad es que juegas un poco precipitado a veces, nervioso, porque quieres demostrar, quieres hacer las cosas bien. Pero sí que es verdad que estoy feliz por marcar mi primer gol y espero marcar mucho más a partir de ahora. Gracias, Florín. Muchas gracias. Gracias.